con la noticia Muy buenos días amigos y amigas televidentes Interrumpimos programación a esta hora para llevarles un informe especial y es que desde primeras horas de la mañana todo el sector de la carretera No da pobrecito mal, se murió mal No da Pobrecito le pasó Ay Ay Está bueno